Música Mi nombre es Jean Reganat y actualmente me da Menester en Carago de Desarrollo Económico de Cosovo. Música Cita Jesús Leito, líder de partido par, a Yamami, para mí de una humana de gobierno actual, encargar con la economía, mirando mi experiencia con mi latín ya como diputado, encargar con el portafolio aquí, y lo cual me puede ofrecer desde un periodo cortico de gobernación, para tener una perspectiva nueva, positiva, para la falta de nuestro crecimiento económico. Música Previamente me sirvi seis años de gobierno como miembro del Consejo Insular, y también a tres ocasiones como diputado, dos me encargar con finanzas públicas, el sector logístico, y después dos años como menester en Carago de Desarrollo Económico y Turismo, y aparte ya sé también del sector PIVA, primariamente del sector financiero internacional. Música 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 Música